La muestra está ubicada en el nuevo recinto ferial de Linares con 12.000 metros cuadrados de extensión, destinada a las parcelas de expositores y pasillos, siendo alrededor de unos 9.000 metros los dedicados a expositores, aproximadamente unos 20 de los que un buen número tienen sus negocios establecidos en la ciudad de Linares y los demás en el resto de la provincia. La organización espera conseguir el éxito de la pasada edición en la que visitaron la feria más de 10.000 personas. Bueno, el segundo aule Ciudad de Linares, agradecer en primer lugar a Daniel Campos, concejal del Ayuntamiento de Linares, a Juan Fernández, al alcalde y a Julián Mesa, por la aportación que siempre nos prestan, la ayuda y la facilidad para celebrar este salón en todos los aspectos y siempre mirando por la ciudad, por la ciudadanía de Linares, porque venga más gente y por la facilidad que en todos los aspectos nos han prestado. Gracias también a Joaquín Raúl, que no está presente, concejal también. Y bueno, segundo aule, 500 unidades de vehículos, todo terreno, todo camino, sub, kilómetro cero, gerencia, directivos. Un año más hemos hecho una realidad y un gran esfuerzo por parte de los expositores, que son los principales artífices de esto. Y bueno, agradecer a todos ellos el esfuerzo que hacen con los tiempos que estamos pasando de dificultad. Y un éxito en el aspecto de que todo el mundo que quiera comprar un coche va a ser la mayor ocasión de la historia que se va a celebrar va a ser aquí en Linares. Hacer un llamamiento a toda la provincia de que quien necesite un coche lo va a comprar al mejor precio. Muchos de los expositores que están aquí asumen la subida del IVA, asumen unos descuentos importantísimos, bastante, bastante importantes, como la misma palabra lo denomina, outlet, y bueno, poco más que decir, de que hemos montado en estos tiempos de, bueno, yo no llamo crisis, sino de fatiga, esfuerzo, funcionamiento para poder vender, y bueno, y un año más intentar que Linares tenga, que va a ser el referente, que de hecho ya lo es, sobre el segundo salón y el salón más importante de la provincia de Jaén. El recinto ferial donde se celebra esta importante muestra para el comercio de Linares permanecerá abierto de manera ininterrumpida durante los días 21, 22 y 23, algo que se ha modificado para permitir que las personas que visiten la ciudad, desde otras poblaciones, puedan disponer de tiempo para ello. Para la ciudad también es una buena oportunidad de promocionar su comercio. Nosotros como ayuntamiento, como equipo de gobierno, como equipo socialista, en primer lugar queremos felicitar a Ahora Comunicación, José Ramón, por el esfuerzo que ha hecho a lo largo de varios meses, por traer de nuevo a Linares en esta segunda ocasión, el outlet de vehículos, la feria de ocasión de vehículos, y cuando hablamos de vehículos de ocasión, estamos hablando, y él lo sabe bien porque hace un esfuerzo terrible en los meses anteriores, para que estén aquí las principales casas comerciales de la provincia, ofreciendo calidad en vehículos de ocasión, ofreciendo vehículos totalmente verificados, totalmente actualizados en cuanto a sus componentes, y además, y hablo ahora como concejal de consumo, con todas las garantías. Por lo tanto, estamos de enhorabuena, él lo ha dicho muy bien, son más de 500 los vehículos que hay a disposición de potenciales clientes aquí en Linares, por lo tanto, es una feria que supera en mucho a la ciudad de Linares, que supera en mucho también casi a la provincia, es una apuesta muy importante de este ayuntamiento por albergar este espacio, son muchas las concejalías que han trabajado en intercomunicación, para que esto salga bien hasta el momento de la inauguración, y ahora, por lo que deseamos desde luego, es que los compradores y las compradoras se acerquen aquí a Lourdes, se acerquen al Parque del Ferial, vean la apuesta que el ayuntamiento y que el equipo socialista hace por esta ciudad, y vean también cómo en momentos de crisis, en momentos económicamente complicados para las familias, hay casas comerciales que apuestan por que haya vehículos de calidad, vehículos revisados, vehículos con todas las revisiones, vehículos con las prestaciones superiores a disposición de cualquier precio, sé, como el año pasado, que esta feria trae un volumen comercial muy importante a Linares, tanto para aquellos compradores como a las personas que se acercan a Linares a visitarnos. El reto de esta edición está en cerrar la venta de unos 100 vehículos, tanto concesionarios como compraventas están ofreciendo precios muy rebajados, y casi todos están asumiendo la subida del IVA. Concesionarios y particulares ven en esta feria una buena oportunidad para sacar coches a la calle, con total garantía y a unos precios sin competencia. Las perspectivas son, al igual que el año pasado, liquidar todo el tema de coches de gerencia, kilómetro cero y demás que tenemos ahora mismo en stock. Para ello lo que hemos hecho ha sido preparar muy buenas ofertas, ahora mismo, tanto en precio como en tema de financiación, extensión de garantía, hay algunas unidades que hasta podemos darles tres, cuatro años de garantía oficial, con el único fin, como decimos, de mínimo, 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 superar un poquito las perspectivas que teníamos el año pasado, que no fueron mal, este año va a ser posible mínimo, las mismas del año pasado va a ser posible un poquito más. Bueno, pues somos un concesionario que en Jaén llevamos poquito tiempo trabajando, acabamos de abrir, como quien dice, las puertas, y la idea es traer un producto totalmente nuevo. Hemos hecho una selección de vehículos prácticamente exclusivos para lo que es esta feria, de ello podemos dar muestras, tenemos prácticamente casi toda la gama que se está vendiendo en Kia, en unidades con precio especial, con unos kilometrajes muy bajos, de hecho hay varias unidades que prácticamente se estrenan por el cliente que quiera comprar, y ya digo, ya traemos un poquito un surtido de todo lo que es la gama de vehículos que tenemos tanto en Kia como en Mitsubishi. Luego también tenemos una selección de los mejores vehículos usados que tenemos ahora mismo, con la idea de que sean del agrado del público de aquí de Linares. Bueno, principalmente nosotros somos Opel, concesionario oficial de Opel para Jaén y provincias, como podéis ver, principalmente lo que he traído a las ferias es Opel, no solo para dar a conocer la marca que durante estos dos años atrás ha estado un poco dejada en la provincia de Jaén, y espero una gran oportunidad de venta, que conforme está el sector de la automoción en vehículo nuevo, es una gran idea el outlet de vehículo de ocasión para poder darnos a conocer principalmente, e intentar sacar la máxima venta posible. La competencia del mercado en este tiempo de crisis es voraz, por tanto los concesionarios tienen que extremar las cuentas para, sin perder, conseguir sacar coches de sus concesionarios. Aumento de garantía, precios extraordinarios e incluso asumir la subida del IVA son algunas de las propuestas. Ahí hay competencia, competencia dura dependiendo de los modelos, de las terminaciones, tiempo que tengan de matriculación los coches y demás, hay competencia. Sí es cierto que ahora mismo lo que más triunfa en el mercado, lo que más reclama el cliente, es el coche seminuevo, el coche de segunda mano, algo más económico. También es cierto que, bueno, dadas las características de la mayoría de los coches que nosotros disponemos, coches con menos de dos años, menos de 30.000 kilómetros, pues bueno, es un producto muy atractivo para el cliente porque tienes un ahorro considerable de precio con respecto a nuevo y la garantía, como comentamos, dependiendo de las unidades, hasta cuatro años incluso de garantía oficial desde fecha de matrícula, con lo cual estás comprando un coche con poquito tiempo y pocos kilómetros, mucho más económico que nuevo y con la misma garantía que si lo compraras nuevo, incluso en algunas unidades más tiempo de garantía que el nuevo. Lo hemos asumido, lo hemos asumido. Sí, hemos considerado que parte importante de las pretensiones que teníamos también para este evento era entre ellos el asumir nosotros directamente ese incremento del IVA para que no perjudicara al cliente. Eso sumado, como decíamos, al descuento que hemos hecho específico para este OBLE, junto con los descuentos que hemos conseguido con las financieras de nuestras marcas, hemos conseguido poner unos precios muy competitivos y muy atractivos para los clientes para esta ocasión. Hay que buscar incentivos prácticamente para recuperar un poco el ánimo del cliente, porque los tiempos son difíciles. Entonces, es una buena oportunidad para ver cómo está el mercado general y casi siempre se obtiene muy buen resultado. También es cierto que todos los que intervenimos en este tipo de eventos intentamos buscar las mejores ofertas y apretar todo lo que podemos dentro de nuestro stock comercial para ofrecer el mejor producto a precios mínimos y, ya digo, suponiendo muchas veces desplazarnos de fuera y haciendo sobreesfuerzos dentro de lo que serían las plantillas, pero que se ven recompensados también por la respuesta del público y un poco también por la consecución de unos objetivos marcados que todos los años nos hacen seguir estando en este tipo de eventos. Principalmente, conforme está la cosa, ahora mismo, sobre todo en concesionario oficial, se está tendiendo cada vez más al kilómetro cero y el vehículo de ocasión, pero como podéis ver, es lo que nosotros hemos traído aquí a la feria, principalmente con muy pocos kilómetros y semi-seminuevos, tres, seis meses, algo un poco más viejo, pero principalmente eso, y segmentos variados, desde un Sport Tour que es más familiar, un todoterreno, a una berlina, un compacto, en fin, toda una amplia gama para poder abarcar el máximo segmento posible. Desde vehículos de poco más de 3.000 euros hasta coches que suman varias cifras más, todas las posibilidades están en este outlet que podrán visitar hasta el 23 de septiembre en el Parque del Recinto Ferial de Dinares.